Después de tres años de intenso estudio en la Escuela de Música y Canto del Instituto de Cultura de Mazatlán, los jóvenes alumnos recibieron en Casa JAS los diplomas que avalan la conclusión de su nivel técnico de música. Previo a la entrega de diplomas, algunos graduados ofrecieron un recital ante sus orgullosos familiares, maestros y amigos. Las primeras cuatro interpretaciones estuvieron a cargo de Juan Aguirre y José Ventura en Las Trompetas, Jesús Aragón en La Tuba, Juan Morales, Francisco González, Jorge Reyes y Juan Zamora en Los Trombones, acompañados por un grupo de maestros de la Escuela de Música e integrantes de la Camerata Mazatlán. La violinista, Hilda Avilés, estuvo acompañada en Las Trompetas, acompañada por el pianista Eduardo Pérez en el preludio y alegro de Kreisler. Jesús Herrera y su piano interpretaron la sonata K331 del maestro del clasicismo austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Y el guitarrista Luis Herrera mostró el Estudio 1 de Villalobos y el Estudio 9 del compositor contemporáneo cubano Leo Brober. El momento más esperado de la noche llegó con la entrega de diplomas de los graduados. Gracias por ver el video.